Hoy se socializó el taller sobre derechos sexuales reproductivos y estrategias para disminuir la mortalidad materna por parte de la Dirección de Salud en las instalaciones del Gobierno Provincial de El Oro. Veamos. Con el fin de disminuir la mortalidad materna en la provincia, hoy se ejecutó taller de socialización dirigido por la Dirección de Salud al Consejo de Participación Ciudadana. Estamos reunidos para tratar las estrategias para disminuir la incidencia de mortalidad materna en nuestra provincia. Es así que contamos con la presencia del Consejo de Participación Ciudadana, el Comité de Usuarios, el Movimiento de Mujeres, quienes son nuestras entidades ciudadanas que están siempre apoyando la gestión nuestra y sobre todo queremos articular aún más el trabajo conjunto para evitar, notificar, captar una mujer embarazada en cualquier lugar que se encuentre, ya sea en la zona urbana o rural, con el objetivo de evitar que esta persona se complique. Como hemos visto últimamente, tenemos en lo que va del año ocho muertes maternas, de las cuales muchas de ellas son procedentes de atenciones privadas. Con esto no estamos diciendo que ese es el denominador común, pero sí estamos muy alarmados, porque son situaciones que se pueden prevenir para evitar estos desenlaces fatales. El objetivo final es que todos los sectores de la salud se vayan articulando para una mejor atención, con calidad al servicio de la población. Lorena Jiménez, Noticiero TV Oro.